Como esta gente aquí estamos en otro excelente vídeo para este canal y como ustedes pueden ver en esta ocasión les quiero platicar de una página que he visto desde hace un tiempo me ha llamado mucho la atención porque he visto personas con muy buenas ganancias hasta el día de hoy me he atrevido a probarla y les voy a platicar el día de hoy una revisión de que es Binomo en este 2023 ya que han puesto muchísimas herramientas nuevas que quiero mostrarles en este canal para que te des una idea Binomo está en 130 países y más de un millón de traders todos los días están operando en Binomo te digo esto para que sepas que es algo serio y que podemos confiar es una empresa que ya tiene más de siete años en línea y siete años funcionando sin ningún tipo de problema el día de hoy te voy a platicar cómo podrías estar consiguiendo hasta mil pesos todos los días negociando dentro de Binomo algunos activos pueden ser como criptomonedas divisas etcétera eso lo vamos a ver en un momento más además el día de hoy también te voy a decir cómo podrías estar duplicando tu depósito y además mostrándote una estrategia por supuesto que les podría ayudar a conseguir esa ganancia que te estaba platicando de los mil pesos diarios así como pueden ver estoy directamente en mi pantalla y por esa razón les estoy mostrando esto ahora muy bien gente lo que estamos viendo ahora mismo es la página de Binomo en donde vamos a poder registrarnos de una forma muy sencilla vamos a poder depositar con diferentes criptomonedas incluso depositar con tarjetas de crédito débito de una forma muy fácil y sencilla lo primero que haremos será registrarnos y si lo haces con el enlace que yo te estoy dejando acá en la sección de comentarios fijados estarías duplicando tu depósito te dejo el enlace aquí abajo y en la sección de comentarios vamos a poder registrarnos con un correo electrónico con nuestra cuenta de google y también con nuestra cuenta de facebook como estamos viendo a continuación este registro lo podrás hacer en cualquier dispositivo ya sea teléfono computadora también tiene una aplicación bastante buena yo te recomendaría que para que aproveches las herramientas que nos proporciona Binomo podríamos hacer en la pc hay algunos conocidos que me han comentado que los retiros están disponibles las 24 7 ya sea desde la pc o desde donde sea y ellos nos están garantizando la seguridad de nuestros fondos como pueden ver tenemos que registrarnos así de sencillo colocar nuestro correo electrónico contraseña y aquí colocar nuestra divisa favorita en mi caso es pesos mexicanos aceptamos los términos y condiciones y le damos aquí donde dice abrir una cuenta muy bien gente una vez que nosotros hayamos iniciado sesión en Binomo aquí lo tenemos como pueden ver vamos rápidamente del lado izquierdo para que les muestre cómo funcionan estas secciones primero aquí donde dice la sección de mejores traders podemos ver las ganancias que han tenido todos estos traders vamos a poder ver cuánta cantidad grande están haciendo todos estos traders vamos rápidamente aquí donde dice torneos los torneos aquí te recomiendo que puedas entrar porque además de conseguir experiencia vamos a poder obtener premios reales que no están nada de mal vamos a poder participar y vamos a estar viendo todo esto a continuación aquí donde dice calendario vamos a poder encontrar noticias que pueden mover el mercado para alguna dirección aquí vamos a poder encontrar todas estas noticias bien pasemos aquí abajo donde dice mercado muy bien en esta sección podríamos encontrar diferentes productos que nos podría ayudar en nuestro comercio por ejemplo un producto que está enfocado en la psicología de negociación es importante y herramientas estratégicas de negociación podremos suscribirnos a estas herramientas útiles como yo les estoy mostrando a continuación como lo que sería la psicología de la negociación y las herramientas herramientas y estrategias de negocios aquí estaríamos obteniendo estos artículos vamos a la siguiente que es bonos lo voy a presionar y como ustedes pueden ver podríamos encontrar diferentes bonos para poder aprovecharlos al momento de depositar por ahora te dejo el código para que puedas duplicar tu primer depósito para esto sirve esta opción y vamos en esta que significa educación como puedes ver vamos a encontrar diferentes videos tutoriales que podrían por supuesto ayudarnos a tener una mejor idea sobre la negociación por lo menos en lo básico aquí vas a ver todos los tutoriales aquí abajo nos vamos a encontrar con algo que se llama que es lo nuevo prácticamente prácticamente estos son actualizaciones de la plataforma que pueden ser útiles para todos nosotros esto es muy importante leer y echarle un pequeño vistazo en esta sección de aquí abajo es súper importante para todos los traders ya comenzamos aquí con la cuestión más técnica vamos a ver lo que sería los periodos los tipos de gráfico que vamos a poder ver a continuación el nuevo gráfico y aquí vamos a poder ver el periodo de tiempo muy bien aquí vamos a poder ver aquí lo que sería el periodo de tiempo esto te lo voy a explicar más adelante y aquí vamos a poder encontrar el tipo de gráfico como pueden ver lo más común que la mayoría utiliza son las velas japonesas lo que sería esta a continuación pero aquí podemos escoger montaña podemos escoger línea y también podemos escoger barras pero en mi caso sería la vela japonesa que es la que usamos comúnmente la mayoría de traders muy bien ahora vamos rápidamente en una sección llamada indicadores como pueden ver aquí tenemos los indicadores en esta sección a continuación como pueden ver te los mostraré más adelante ya que te mostraré una estrategia que podría ayudarte aquí mismo y aquí abajo tenemos una sección de herramientas de dibujo como pueden ver también tenemos esta opción de dibujar diferentes figuras gráficas líneas etcétera esto lo dejamos porque es para traders más avanzados y profesionales que pueden comprender el uso de estas herramientas como ustedes están viendo a continuación así que más adelante te voy a hacer mención esto ahora una mención especial el chart switcher por así decirlo es un acelerador de gráfico en binomo eso nos ayuda a que se actualice de forma prácticamente instantánea el gráfico así como nosotros lo estamos viendo en pantalla esto es el gráfico que yo les estoy diciendo y se actualiza con este chart switcher que es lo que yo les estoy diciendo que ya lo tiene incluido esta plataforma de binomo gente ahora vamos ahora en la negociación que es aquí donde vamos a poder generar estas ganancias pero primero antes que nada quiero mostrarte esta historia de las transacciones que yo he realizado en los últimos días puedes observar cómo he logrado conseguir estas ganancias realizando estas operaciones que están aquí mismo y lo interesante es que no me ha tardado más que 10 a 20 minutos al día porque yo me pongo un límite y ya está con eso he conseguido alrededor de 1400 pesos que puedes ver por aquí mismo ahora mismo te estoy mostrando lo que sería las negociaciones o mejor dicho las operaciones que yo he hecho durante estos días y la verdad como pueden ver estoy en positivo y estoy generando lo que sería estas ganancias a continuación muy bien algo importante que yo quería decir aparte de la negociación donde estamos nosotros mismos quiero explicarles que la negociación es ganar dinero con el aumento o la caída de los activos de divisas pares de criptomonedas metales índices etcétera por lo tanto lo más importante será en cualquier plataforma de negociación que podamos leer correctamente nuestro gráfico no hay que tenerle por supuesto miedo es súper sencillo te voy a mostrar ahora mismo una estrategia con la que podemos conseguir esos beneficios esto es muy simple si el activo en el que estamos observando el gráfico se mueve hacia arriba la vela se pone de color verde si el activo se mueve hacia abajo la vela se pone de color rojo así como yo lo estoy poniendo aquí o lo estoy mostrando acá en este indicador claramente este sería el ejemplo que yo les estoy dando un activo puede ser un par de divisas cualquiera como el euro dólares es un solo activo como por ejemplo el bitcoin o euro contra dólares esto muestra cuántos euros podemos comprar la tarea más importante del trader es averiguar hacia dónde se va a mover el gráfico en el futuro y por supuesto abrir una operación en consecuencia así como yo se lo estoy mostrando ahorita mismo ahora vamos a hacer lo que sería una operación o una negociación para esto vamos a irnos aquí del lado derecho de nuestro gráfico por aquí con estas flechitas y si creemos que va a subir la fecha verde o si creemos que va a bajar la fecha roja vamos a indicar un monto indicar un tiempo que durará la operación abierta que vamos a poder ver el tiempo y aquí vamos a observar y colocar el monto que vamos a hacer en esta operación si quieres negociar con más riesgo pero ganar más tenemos la opción de operar en gráficos de segundos como lo que estamos viendo a continuación algo importante si te sientes algo relajado más paciente podemos operar en gráficas de una hora como podemos ver a continuación podemos poner de una hora incluso podremos poner un periodo entre más días esto sería algo bueno para los que son pacientes ahora si quieres arriesgar más pero puede ganar puedes poner aquí el periodo de tiempo entre 5 15 y 30 segundos esto es lo que yo te recomendaría muy bien gente yo en este momento voy a abrir una operación por el equivalente a unos 230 pesos que serían aproximadamente como unos 10 dólares entonces la verdad es que esto del trading de forma general implica muchas cosas como la psicología administración estrategias y seguimiento de noticias ya sea la disciplina y bueno muchas cosas más para considerarnos como un trader aquí voy a abrir lo que sería la operación valuados en 230 pesos simplemente aquí colocamos lo que sería el monto 230 pesos y aquí vamos a poder ver el tiempo exactamente te acuerdas que te dije acerca de los indicadores de estrategias y todo eso vamos a dejar eso a un lado por un momento y quiero mostrarte ahora un indicador muy sencillo en la cual visto que algunas personas están teniendo muy buenas ganancias y yo también estoy probando y creo que podemos tener buenas ganancias para esto vamos a necesitar un indicador que se llama halligator como pueden ver estoy directamente aquí y me voy a ir aquí donde dice negociaciones y aquí vamos a encontrar los indicadores y lo que tenemos que hacer es presionar este indicador que significa halligator vamos a ir en esta sección de indicadores vamos a bajar y como yo les digo vamos a elegir esta opción de halligator así como está sin mover absolutamente nada vamos a darle donde dice aplicar no vamos a presionar ningún color ni nada de eso le damos en aplicar y ya está si aquí dice que no está disponible en el gráfico anterior vamos rápidamente al gráfico nuevo vamos a presionar este botón a continuación y de esta manera ya tendremos activado esto ahorita regresamos aquí donde dice herramientas y nos vamos en indicadores vamos a presionar aquí el botón de halligator y como pueden ver podrán observar que aparecieron tres líneas estas tres líneas que yo les estoy señalando a continuación vamos a imaginarnos que la primera línea arriba es la mandíbula superior la línea de abajo es la mandíbula inferior y lo que es rojo prácticamente serían los dientes cuando el caimán está viendo hacia arriba es probable que el precio suba cuando el caimán está viendo hacia abajo es muy probable que el precio baje así como yo les estoy mostrando en este indicador claramente este indicador es la estrategia para poder ver en qué momento vamos a hacer estas operaciones si vamos a colocar hacia arriba o hacia abajo yo claramente ahorita me estoy esperando un poquito más para colocar lo que sería una entrada muy bien como ustedes pueden ver estoy esperando lo que sería un movimiento para que abra una operación en este indicador me está diciendo que va a ir para arriba así que yo voy a presionar este botón de arriba y voy a abrir lo que sería una operación ya lo he abierto y como ustedes pueden ver tendría que esperar a que esto vaya hacia arriba y de esta manera se cierre la operación de los 30 segundos y haya ganado lo que sería esta operación de esta manera este indicador me está diciendo claramente hacia dónde se estaría yendo de esta manera estoy viendo lo que sería mis gráficos y miren esto hace un momento hice una pequeña operación y como ustedes pueden ver salí en positivo yo dije que el precio iba a subir y así fue como sucedió miren esto acabo de ganar esta operación así de sencillo como yo les estoy mencionando muy bien como yo te mostré anteriormente ya había abierto esa operación pero antes que nada quiero mostrarte esto a continuación en la cual te estaré mostrando unas señales e imágenes que te podrían ayudar a identificar cuando podría estar subiendo o bajando el precio de las imágenes que estás viendo justo ahora son estas de estas velas que yo te estoy mostrando a continuación en la primera imagen podemos ver como el gráfico baja hasta cierto punto y deja por ahí ese mechazo esta pequeña línea delgada es lo que precisamente forma la mecha de la vela y ha dejado ese punto se revierte entonces y comienza lo que sería a subir pasemos rápidamente a la segunda imagen esto sería prácticamente un caso opuesto en donde ha dejado una mecha hacia arriba y después comienza a bajar así prácticamente como yo les estoy mostrando en esta imagen por ejemplo en una gráfica de cuatro horas o en una gráfica diaria nos podría ayudar a determinar cuál sería la tendencia que podría estar rigiendo en el día si yo voy en el gráfico de un día y veo un patrón como este quizás ese día podría estar buscando operaciones a la baja o al contrario sería a la alza así como les estoy mostrando en esta imagen muy bien gente algo importante es que lo que voy a hacer ahorita son unas dos operaciones más pero lo más importante es que voy a cambiar la cuenta demo que ustedes están viendo a continuación y lo voy a cambiar a una cuenta real como ustedes pueden ver lo voy a estar cambiando para que vean que voy a estar utilizando dólares reales entonces lo que voy a hacer ahorita es colocar aquí una cantidad lo que sería unos 20 dólares es lo que yo estaría poniendo en este monto muy bien gente algo para recalcar importante que estos 20 dólares que estoy haciendo aquí en las operaciones equivale en pesos mexicanos 372 pesos y lo voy a colocar aquí en el periodo de un minuto estoy esperando que esta estrategia del caimán funcione entonces prácticamente yo creo que esto va a bajar voy a presionar la flecha roja porque está indicando claramente de que esto va a bajar yo voy a presionar este botón a continuación y como ustedes pueden ver aquí en negociación aquí vamos a poder ver que dice un minuto antes yo hice una prueba demo pero ahorita esto es real entonces tengo que esperar a que esto a continuación estos segundos terminen muy bien faltan algunos segundos 3 2 1 y como ustedes pueden ver ahí está he ganado 36 dólares de los 20 que yo puse ahorita mismo como ustedes pudieron ver voy aquí en negociaciones y ya he completado con éxito esta segunda operación ahora voy a hacer una tercera operación por el valor de 20 dólares y ahora lo que voy a hacer es esperar a que el indicador me muestre para dónde se va a ir como pueden ver ahorita está en un momento muy tranquilo entonces lo que voy a hacer ahorita a continuación es presionar el botón de abajo voy a abrir una operación para vender voy a presionar este botón he abierto otra operación esta es la tercera operación que estoy haciendo ahorita y tengo que esperar un minuto hasta que esto terminen muy bien faltan tan solo 10 segundos 2 1 1 0 y como pueden ver así es he ganado ya la tercera como ustedes están viendo a continuación he ganado la tercera negociación como pueden ver con la cuenta real y como ustedes están viendo a continuación de esta manera es como podemos generar estos ingresos con esta estrategia lo más importante de esto es que tú vas a poder practicar aquí en la cuenta demo y cuando estés listo entonces ya podrías ir aquí donde dice depósito a continuación vamos a ir rápidamente a esta opción para que yo te muestre cómo estarías depositando y también cómo vamos a estar retirando esto lo más importante y final que yo te quería mostrar como puede ver yo estoy en la cuenta demo pero cuando tú ya estés listo podrías presionar aquí donde dice cuenta real para poder depositar aquí es muy importante colocar aquí nuestro país en mi caso sería méxico vamos a encontrarnos aquí con lo que sería populares vamos a estar depositando por medio de visa mastercard codi transferencias interbancarias por oxxo vamos a estar depositando con tarjetas bancarias como visa mastercard monederos electrónicos banca en línea como spike ya les dije otros métodos vaya que hay muchísimo y aquí abajo hay algo que dice monedero de criptomonedas también vamos a poder depositar por este medio yo voy a presionar esto que sería visa y yo voy a estar depositando desde el mínimo de 200 pesos como me está señalando a continuación y de esta manera voy a ir un poquito más abajo y donde dice depósito voy a colocar aquí 200 pesos ahorita me va a salir que yo coloque mi número de tarjeta bancaria el nombre del titular cuando va a expirar esto y vamos a colocar el cbb y le damos aquí donde dice pagar esto es muy importante lo que te estoy diciendo y ahora voy rápidamente aquí donde dice retiro de fondos bueno ustedes van a poder retirar las 24 de 7 como yo les digo vamos a estar retirando prácticamente las 24 horas durante los 7 días la comisión es cero pesos como nos está diciendo por acá gran variedad de métodos convenientes el 95% de los retiros se procesan en 30 minutos esto es muy importante y prácticamente ya le daríamos el botón de retirar fondos como puedes ver te mostré todas las secciones te mostré las estrategias que tenemos para abrir operaciones y te mostré todo acerca de esta plataforma que realmente vale la pena te dejo toda la información en la descripción de este vídeo y en la sección de comentarios fijados para que puedas hablar con otros traders y hablar con otras personas toda esta información te lo voy a estar dejando aquí abajo esto sería todo gente espero que les haya gustado como siempre